¡Yo, madafakas! ¡Vamos allá! ¡Estatua del onceavo coloso! ¡Fuera! Venga, vamos a por el doceavo. Doceavo, qué mal suena, tío. Vamos a por el coloso número doce. ¡Tatán! Ahí está, el imbécil de la espada luminosa. ¡Vamos, dormín! ¿Qué viene ahora? ¿Que le vamos a dar calor del bueno? ¡Tu siguiente enemigo! El paraíso flota sobre el lago. Un ser silencioso empuña el trueno. Como empuña un trueno, la tenemos. Un puente móvil para cruzar a terreno superior. Vale. Ya no es por nada, pero cada vez las pistas, las damas me confunden más. Pero bueno. ¡Algo! ¿Dónde está mi caballo? Ahí está. Ahí está, ahí está. Y no pasar el tiempo. ¡Ya! Vamos allá. Vigía, vigía. No, no, no. Cuidado las columnas. Cuidado las... Cuidado. Cuidado. No te vayas a hacer un E15 en mitad de la escalera. ¿Para dónde es? ¿Otra vez para atrás? A esta vez para allá. Bueno, vamos a probar de ir por el... ¡Venga, hombre! ¡Tío canchino! ¡Vamos! Espagati, paga mío. Espagago, mixto. ¡Venga, agro! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Hijía, hijá! ¡Vamos a ver el tío de las pechas de taconazos que le pega el caballo! Dime que no hay un acantilado. Pues nada. No entiendo, macho. En todos lados hay acantilado, tío. ¡Hijía! ¡Hijá, hijá! ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Las cascadas del Niagra! Bueno, las cascadas. Dejámoslas ahí. ¡Venga! ¡Te pese al culo, agro! Y una vez llegados a este punto... Tenemos que ir... Para allá. ¡Y ya, y ya! ¡Spolea al caballo ahí como si no hubiese un mañana! Vale, es por allí. Hay que cruzar el otro puente. Bueno, pues nada. Pero para hacer un juego de Playstation 2, los creadores se lo curraron bastante. No estoy hablando en tema texturas, ¿no? Sino la dinámica del juego. Parece un poquito... Todo repetitiva, ¿no? Vas, mata, vuelves. Vas, mata, vuelves. Pero, hostia. Está muy guapo. Ahora, ¿qué es que esto por cojones te hace meterte en el bosque? Con la orientación que yo tengo. Me lo voy a pasar genial en el bosque, vaya. A ver, supuestamente. A ver, frénate un poco porque... Me voy a ir esquivando árboles y te voy comiéndote alguno. Habría que ir hacia allí, ¿no? Por allí. No se escucha el agua, por Dios. ¡Eh! Coño, el barranco que no lo he visto. Vale, ¿cómo cruzo yo? Por aquí, por aquí no se encuentre. A ver, agro. Ruta alternativa. ¡Ah, mira! Por allí. Vamos, vamos. Un caballón alopando corre por mis venas. Por aquí. No sé, yo hasta ya no sé ni por dónde voy. No, por ahí vuelvo al mismo sitio. Va, va. Agro, date la vuelta, anda, imbécil. Venga. Y ya, y ya. ¿Ves? Al final te has comido un árbol. Idiota. Un tumulto. Vamos a rodear por aquí. ¡Eh! ¡Dios! ¡Que me he cagado! Sigamos. Sigamos. Cuidado, eh, agro. Cuidado. Que aquí te hagas un traspié. Y te vas a tomar por culo. Pero rápidamente. Eh, que no sé ni para dónde voy. Por aquí, por aquí. ¡Ah! Amigo mío. Que ya me acuerdo. Era. Y le das la vuelta aquí. Tan, 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 tan. Ah, mía. ¡Ya! Ah, vale. Que no puedo cogerme el de arriba. Fue nada. Seguiré por esto. Bueno, ahora ahí te quedas, eh. Eh, hasta luego. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a ver. Que tenemos. Por aquí. Era también complicado. Vale, aquí ya me obligan a tirarme al agua. ¡Yeeh! Ya nada. Ya tío, el agua con el mal rollo que me da a mí. ¡Oh! Lo que pones así es que ya el sonido ambiente como que hace que se te cierre el anillo de Sauron del miedo. Venga. Si no me equivoco, tengo que ir al que está más hundido. Vamos. Muy lindo. No me acuerdo. ¡Qué joder! Hay una manera para correr más, pero no me acuerdo. Ah, vale. Esto... Madre mía, qué mal rollo. Dios mío, mi corazón. Me parece que el coloso es eso que podéis ver que hay como algo más... un poquito más blanco ahí a la derecha de la pantalla. Creo que es eso que está así como retorcido. ¿No? O ya no se ve. Yo me subo aquí y supuestamente... Ahí está. Ahí está, ahí está. Yendo a pasar el tiempo. A ver cómo me subo yo al imbécil este. O sea, ya no me preocupa el matarlo, me preocupa más cómo subirme a él. Esto es lo único que se le vea la montaña. Esa y... las cuernas, esas me tienen. Lo mal lo voy a pasar. ¡Qué gato! No, no, no. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Aquí no hay nadie. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué coño, tío! Aún tu prima. Ya estoy pillando, tío. Si acabamos de empezar ya estoy pillando. A ver. Dispara. Vale. Venga, hasta luego. Tienes que correr. Tienes que correr. Tienes que correr. Ah, pero es que él es grandioso. Él no me pierde de vista. ¡Ay! ¡Ay! Prima. Siempre estoy pillando, que no lo entiendo. A ver si yendo así. Ah, mira. Si me regro. Ah, no. Que coño. Me está girando. Ah, casi me libro. Venga, hasta luego. Paquete. Tienes que correr. Me parece que voy bien por aquí. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Había uno que se podía... Eh... Macarena. Se podía subir arriba. No me acuerdo cuál. ¿Qué pasa, negro? Es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. El tío como me busca a la vuelta, el cabrón. Mira, por la espalda. ¿Si me la juego? ¡Me la juego! Vamos, vamos. Hostia, es que andas muy rápido. Vamos, vamos. Vamos. No, no, no te empieces a girar ahora. No te empieces a girar ahora. Déjame llegar. Déjame llegar. Déjame llegar. Solo un pasito. ¡Uy, coño! Vale, 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 vale. Bien, bien. Bien. No te revolotees. No, no te revolotees. Venga. Venga. A la que te llegue la chepa eres mío. Venga, hombre. No es para dónde, tío. Venga, tanto meneo. Y al melón. ¡Al melón! ¡Al melón! ¡No! ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? Venga. Tiene como los dientes en la cabeza, ¿no? ¡Oh! ¡Más cabena! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí! ¡Venga, ahí! ¡P'alante! ¡Reviéntalo! ¡Venga, tengo que llevarlo! ¡Ah, vale! ¡Que tengo que subirme a... ¡Eh! ¡Quietor! ¡Quietor! ¡Va, hombre! ¡Pégale un yesco! ¡Ahí, leñez! ¡Vamos, panzaí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Ahí, creo que aquí estaba bien, ¿no? ¡Sí, que estaba bien, sí! ¡Oh, oh! ¡Tiro puta! ¡Vale, ahora qué! ¡Ahora sí no me equivoco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El tangrejo! ¡Vamos a reventarle la panza a la gamba! ¡Opa! ¡No, no, 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 no! ¡Oy! O sea, si yo me subí ahí, ¿no? ¡Anda! Ya me ha jodido la estructura. El invencil. ¡Venga, venga, tío! ¡No! A mí no me la vas con queso, cabrón. Y... No estoy. No estoy. ¡Venga! No hay nadie, que te pire. ¡Venga, hombre! Se va, se va, se va, se va, se va. Se va. Está dando la vuelta. Tengo que ir a por él, tengo que ir a por él, tengo que ir a por él. ¡Vamos! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Tú sabes que yo te love you! ¡Venga, va! ¡Buena ahí! ¡Ya está con los meneos! ¡Ya está con los meneos, señorito! ¡Estate quieto! ¡Solo va a ser un momento! ¡Solo va a ser un momento! ¡Pero si no te va ni a doler! ¡Voy a ser rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me tira, que me tira, que me tira, que me tira, que me tira! ¡A la derecha! ¡Hop! ¡Ya uno ahí! ¡Gapan, gapan! ¡Ay, que me como! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Sí! ¡Eres mío, colega! ¡Eres mío! ¡Banzai! ¡Venga! ¡Un estoque! ¡Es el último! ¡El último! ¡Coloso manteca! ¡Y a tomar viento! ¡Estupendo! ¡Coloso! ¡Número 12! ¡Al agua! De verdad que llega a ser épico este juego a más no poder Y yo, pues, yo me piro Me piro, me piro, me piro, me piro Yo no quiero saber nada ¡No, no, no! ¡No! ¡Con la leche! Bueno, mamafacas, coloso número 12 ¡Nos vemos en el siguiente!